hola mi gente bienvenidos a mi canal una vez más mi nombre es claudia y este es mi canal claudia la cubana si son nuevos por aquí los invito a suscribirse en un botoncito como este que se encuentra por ahí abajo y automáticamente comenzarán a formar parte de esta gran familia también los invito a tocar la campanita de notificaciones y youtube les va a avisar cada vez que suba vídeo y así van a poder verlo de primero es importante mencionar que la suscripción a este canal es totalmente gratis y a mí me ayudó muchísimo y como vieron el título del vídeo hoy estamos de viaje porque decidimos ir a pasarnos la tarde en la playa así que los voy a llevar conmigo y lo voy a hacer parte de esta aventura así que si no quieren perderse los vamos a dejarnos de rodeo y vamos a comenzar y bueno amigos aquí nos encontramos en la playa de la barrosa que queda en chiclana de la frontera es una playa muy bonita ahora se las voy a estar mostrando para que vean lo bonita que es y ya les iré comentando algunos datos sobre esta playa el 5 de marzo de 1811 tuvo lugar en esta playa uno de los capítulos más importantes dentro de la guerra de la independencia española la batalla de chiclana o batalla de la barrosa como también se le llamó en esta batalla las tropas angloespañolas vencieron a los franceses de napoleón de esta época aún se conserva la torre bermeja situada sobre el acantilado que separa esta playa de la de san petri y la torre del puerco ubicada en la loma del mismo nombre aunque esta última torre ya existía desde el siglo 16 en el islote de san petri también se conservan murallas defensivas de la época amigos les tengo que comentar que esta arena si es un poco más gruesa y más oscura que la de barbate que es adondeído es como una mezcla de como las conchas así trituradas y la arena entonces suele ser muy gordita pero la playa es hermosa tiene un color súper lindo y eso que como pueden ver hoy no es el mejor día miren amigos alguien se puso romántico y parece que dedicó esto que bonito miren y por aquí hay otra arquitectura lo voy a poner por aquí es otro corazón bueno familia ahora vamos a parar aquí en un carré full para comprar algo de comer para seguir para las calas de roche que es una playa que es muy bonita ya lo van a ver así que bueno si iban conmigo lo que vamos y compramos algo amigos le puedo dar la bienvenida al paraíso miren esto qué bonito y dejen que baja ahora para que vean qué bonito es yo he venido una vez aquí pero creo que no es el mismo camino que esto aquí está con mucho vamos que no hay mucho por donde orientarse pero creo que no es a la misma cala porque son diferentes calas pero todas son súper bonitas ya se los voy a mostrar para que ven que contenta Bueno amigos, aquí vamos bajando las escaleras Son bastantes escaleras y tengo que mirar para abajo y no quiero caerme aquí en la escala Pero bueno, se siente una tranquilidad Como no estamos en verano, hay poquitas personas Cuando estamos en verano, esto aquí está súper lleno Que no hay ni dónde aparcar ni nada Y bueno, todo muy tranquilo Se sienten súper fuertes las olas No hay tanto levante aquí Si hay alguna persona de Cádiz, por favor que me explique Porque en la parte de Cádiz, San Fernando, hay tanto levante hoy Y aquí no hay para nada Es que no hay viento, no lo sé No sé por qué, no me lo explico porque estamos en el sur igual Entonces no lo sé Pero bueno, ya por favor, yo sé que alguien de Cádiz me lo va a explicar Porque ustedes me enseñan muchísimo Miren amigos, como ponen las cañas de pescar A pescar y se sientan por aquí A esperar a que pique algo Miren las rocas llenas de conchas Y de restos del mar Bueno familia, y ya merendamos Simplemente vinimos a merendar y a pasarnos un rato por acá Les voy a enseñar ahora todo lo que hemos comido Simplemente hemos picado Mira, estás haciendo Eri, te voy a grabar Entonces lo que comimos fue un... picamos un poco ahí Y a coger un poco de solecito Que por suerte, miren, ya el cielo se despejó Ya salió el sol Porque como van a ver Cuando pasamos por la playa de La Barrosa Estaba todo súper nublado Pero bueno, nos acompañó el tiempo Y ya salió el sol Ahora les digo No se preocupen No se alteren No os dejéis provocar Que todo esto Por supuesto que lo vamos a recoger Porque la playa está súper limpia Como pueden ver No hay nada de basura Y nosotros no vamos a hacer Lo que la vayamos a ensuciar Bien, ya bueno pues nada parece que están dando un recorrido para ver si todo está bien y bueno familia esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo espero que hayan refrescado la vista con esta hermosa playa y nada solo agradecerle por todo el apoyo que me da al canal los invito a darle like al vídeo si les gustó ponerme los comentarios que creen si han venido a esta playa si son de cádiz donde son de donde me ven y no olviden sobre todo suscribirse al canal en un botoncito rojo que se encuentra por ahí abajo que eso a mí me ayudó muchísimo y así más me despido muchísimos besos y hasta pronto